Margot Robbie se ha convertido en la chica del momento, su rápido ascenso a la fama de Hollywood ha llamado la atención de muchos, así que el día de hoy conocerás 8 curiosidades sobre Margot Robbie, vamos con el video. 1. Margot Elise Robbie, de 26 años de edad, nació el 2 de julio de 1990, ella nació en Australia y su gusto por la actuación inició desde muy pequeña. 2. La actriz ha comentado que ya no malgasta su dinero, de hecho su único gran gasto fue cuando se mudó a Nueva York, ya que en Australia no podía jugar hockey, y por esa razón se mudó a Nueva York. 3. Así es, Margot Robbie es una gran fanática de Harry Potter, de hecho se muestra una foto en su etapa de adolescencia que ella solo se ponía sus gafas para parecerse al mítico personaje. 4. Saltó a la gran pantalla gracias a la película Cuestión de Tiempo, pero en realidad fue gracias a la película El Lobo de Wall Street, porque destacó en su papel, de hecho recibió varias críticas y tuvo algunos problemas con el actor Leonardo DiCaprio. 5. De hecho la actriz ha sido rechazada en algunos papeles como La Mujer Invisible en el remake de Los Cuatro Fantásticos. 6. Antes de hacer la escena desnuda con Leonardo DiCaprio tomó 3 shots de tequila, para calmar los nervios, y eso que solo eran las 9 de la mañana. 7. Margot tiene una ligera obsesión con los tatuajes, pero lo suyo lo suyo es hacerlos y no que se los hagan, de hecho tiene su propia pistola para tatuar. 8. Su experiencia con el trapecio le ayudó con el personaje de Harley Quinn, quien precisamente aprovecha sus movimientos hipnásticos para pelear y es su cualidad más llamativa. 8. Estas fueron las curiosidades sobre Margot Robbie, esperemos que te han llamado la atención y que te hayan agredado. Comenta que te pareció el video y si tu conoces algún dato interesante sobre Margot no olvides comentarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!